Pisis, bendiciones, salud y larga vida para ti en este primero, dos y tres de septiembre, llenos de toda la energía positiva que te rodea. Pisis, abandona el cansancio y las cosas negativas de la semana, del cierre de mes. Ubícate en una posición en la cual puedas disfrutar en plenitud de lo que has conseguido, de lo que has trabajado y de lo que te rodea. Agradece por lo bueno, agradece por todo lo que llegará a tu camino. Día uno, dos y tres momentos, Pisis, de que ubiques una mejor relación con el dinero. Utiliza semillas de girasol en un plato con una veladora de color dorada para que atraigas más abundancia y bienestar desde la parte económica. Pisis, el resentimiento no es bueno, pero sí tienes que tener carácter en las relaciones, dejar muy en claro aquellos límites que te afectan, sí o no, desde la parte laboral, espiritual o personal. Ubícate en la conexión de todo lo bueno y date la oportunidad de quitar las energías negativas que te han estado dando un poco de cansancio, un poco de desgaste, pero sobre todo que te han llegado a conectar con los sueños. Si sueñas algo, es por un motivo. Si sientes una energía, es por un motivo, Pisis. Aumenta esa vibración que tú quieres desde la parte económica y consigue elaborar un camino de mayor fortaleza y de bienestar. Viajes no son buenos si estás en compañía de demasiadas personas para el trabajo, porque se van a desenfocar y no te van a llegar a conseguir lo que quieres. Pisis, mueres a esa situación difícil, cerraste mes de una forma un poco caótica, difícil, pero viene una situación buena para septiembre en la cual vas a conseguir lo que tú quieres. Económicamente tendrás que estar de una forma agradecido y constantemente en el trabajo. Veo mucho trabajo en relación a lo que quieres conseguir y a lo que quieres tener. Ubícate con el color verde, color de trabajo, color de fortaleza para este inicio de septiembre y dale gracias al universo y a todas tus metas que tienes por cumplir. Mundo, universo, ten en claro qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que quieres tener. Disfruta de cada cualidad que te da el universo y las energías a tu alrededor, pero bueno, si ese fluir no te da paz, ubícate también en algo muy importante que es conseguir que estabilidad económica disfruta, goza de tu soledad si tienes que gozar, pero también quítate de aquellas personas que no te den cosas positivas y resguárdate en ese lugar que te da plenitud y que te permitirá conectarte para realizar algo muy importante que es la meditación y la programación de todo lo bueno que quieres tener para este nuevo ciclo. Te invito a que agradezcas a tus ancestros, a la luz de todo lo bueno que te acompaña. ¿Por qué? Porque a través de la conexión con todo lo bueno que tienes a tu alrededor, te va a venir un bienestar. La familia es importante para ti, tus seres queridos son importantes. Los cultivas como una flor, como una planta de la cual quieres ver frutos, los frutos que son todo el bienestar a tu alrededor. No idealices, no pienses por los demás y date la oportunidad de amar y crecer. Así que bendiciones, salud y larga vida y que todo lo bueno te acompañe en este inicio de mes 1, 2 y 3 de septiembre. Energía positiva para tu vida. Salud, armonía y larga vida. Bendiciones.